AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Muy buenos días, el sol, el sur de la provincia de Santa Fe y TDC Noticias en la mesa diaria. ¿Cómo estás Eduardo? Buen mediodía para vos, para todo el sur provincial. Un mediodía súper agradable, aquí tenemos un poquito de viento, pero nada para cuestionarle al clima. Para confirmar lo que ayer proyectábamos en clima, la tendencia del sol y buenas temperaturas. Exactamente, 21 grados tenemos aquí en la ciudad de Firmate en estos momentos. Vamos a presentarnos con estos títulos. Se celebró una nueva asamblea del Consejo Económico y Social, estuvo presente el gobernador Miguel Lifchis, que es quien nos va a contar de qué se trató esta reunión. Transición y presupuesto. Para el equipo de transición de Perotti, el presupuesto tendría que votarlo ya el nuevo gobernador. Atención con esto, un presupuesto razonable y ajustado a la realidad. Se realizó el acto de los 43 años de la noche de los lápices, aquella fatídica noche en la dictadura militar, donde la dictadura asesinó seis estudiantes. Se completó el partido suspetido la semana pasada ante Jorge Niu y Racing. Fue victoria para el aviador con una polémica en el final increíble. Y vamos a conocer el testimonio de Diego Milardovich del Nodo 5 con la problemática que tienen diferentes municipios y comunas para hacer frente a diferentes obras porque no les llega el plan de obras menores. El noveno encuentro regional de danzas españolas se dio cita viernes y sábado en la ciudad de Firmate de la mano de Marcela Rieta. Tenemos imágenes para compartir. Y vamos a compartir el testimonio de los más pequeños en Bombal porque comenzó la plantación de árboles para el bosque centenario también, un aceño y el presidente comunal. Los hinchas millonarios recibieron la Copa Libertadores, las réplicas, la pelota naranja, la Libertadores, la Sudamericana, todo, la Recopa también. Y empezamos este noticiero contándoles que se desarrolló una nueva asamblea del Consejo Económico y Social aquí en la provincia de Santa Fe. Una reunión que fue presidida por el gobernador Miguel Lifchis que tras la misma se dirigía a los medios de comunicación de esta forma. ...poder trabajar durante el día de hoy con todas las instituciones que forman parte del Consejo Económico y Social en una propuesta de mejoramiento, propuestas relativas al funcionamiento, haciendo una evaluación de lo que hemos avanzado en estos 3 años de trabajo conjunto y también dejando recomendaciones para el futuro. Ustedes saben que hace unos meses enviamos a la legislatura, a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de creación formal del Consejo Económico y Social a través de una ley que fue un trabajo que se realizó durante más de un año en conjunto con todas las instituciones. Así que nuestra expectativa es dejarle al próximo gobierno un conjunto de ideas, de propuestas para mejorar el funcionamiento del Consejo Económico y Social. No va a ser esta la última, pero sí la última reunión de trabajo. Probablemente haremos una última reunión ya sobre el mes de noviembre, pero va a ser más para celebrar o para despedir el año que otra cosa. ¿Qué balance hace realmente de todos estos años? Bueno, creo que el balance nuestro y creo que el que hacen todas las instituciones que participan es muy positivo. Ha habido mucho entusiasmo en trabajar en el proyecto de ley, todos acompañaron con su firma. Hay instituciones de lo más diverso en este Consejo, desde organizaciones empresarias muy importantes como las Bolsas de Comercio, como la Federación Industrial de Santa Fe, o CARSF, que es la organización que nuclea las 30 sociedades rurales de la provincia, como organizaciones gremiales, está representada UPCN, ATE, organizaciones gremiales de la producción, del sector privado, y también organizaciones de la sociedad civil, las iglesias. Así que, bueno, es una representación muy representativa de la diversidad de la sociedad Santa Fe. Y vamos a continuar en el ámbito político hoy de la gobernación, pero en este caso hay que hablar de la transición. Y ya, por lo menos, un sentido de alarma que ha puesto el equipo de transición del futuro gobernador Omar Perotti para con el presupuesto 2020, presupuesto que es el que rige los gastos, los destinos del dinero en la provincia de Santa Fe a partir del año próximo. Pero, ¿qué es lo que quiere Perotti? Que este presupuesto no ingrese, digamos, ya, sino que pueda ingresar, y este es el equipo de transición de Perotti el que lo dice, pueda ingresar en el 2020 cuando ya esté, en el 2019, después del 10 de diciembre, cuando ese señor que está allí ya esté al mando de la provincia. Omar Perotti le va a pedir a Miguel Lifshitz que postergue el envío del presupuesto provincial para el próximo año a la legislatura, hasta que se estabilice la economía. El ministro, en este caso del Ramos, en representación del gobernador Lifshitz, hablamos de Gonzalo Saglione, ya lo sabe porque se lo anticiparon desde los equipos de gobierno de Perotti de manera telefónica. La incertidumbre económica es muy grande en el país. Nosotros queremos un presupuesto creíble y no cumplir solo con un formalismo, dijeron desde los equipos técnicos de Omar Perotti. Es tirar los plazos lo máximo posible para presentarle al Senado y a la Cámara de Diputados lo que consideran ellos un presupuesto razonable. En el entorno del gobernador electo asocian el final del gobierno del presidente Macri con un cataclismo, alta incertidumbre, espiral inflacionaria, desplome social, caída de la recaudación, que ya está marcada desde el 2018, que terminan formando un escenario en el que será muy difícil proyectar variables económicas. No están dadas las condiciones para hacer un presupuesto 2020, dijeron desde los equipos de Perotti. El ministro Saglione ya conoce esto, la fecha para el envío del proyecto va a estar sujeta a la estabilidad de la economía o a las perspectivas que nos den las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno. Entre otras cosas se le preguntó, ¿qué significaría todo esto que están diciendo? ¿Que podría mandar el presupuesto 2020 después del día de diciembre? Es posible, no nos animamos a dar una fecha, pero si no hay estabilidad económica para coordinar el proyecto con el gabinete del IFCHI, lo mandaremos nosotros después del 10 de diciembre. Por último, el equipo de Perotti formalizó el pedido, en los próximos días lo va a hacer, el ministro Saglione ya está al tanto de nuestra postura, él tiene otra idea, pero no hay ningún conflicto, pero lo hará un formal para terminar de seguir haciendo una transición ordenada, pero en este caso con una diferencia en la mirada de dónde va a estar puesto el presupuesto, si antes o después del 10 de diciembre. El día de ayer representó una fecha histórica que tiene que ver con las páginas más oscuras de la República Argentina. Allá por 1976, si hablamos de la famosa noche de los lápices, estudiantes secundarios se manifestaban para pedir un descuento, para pedir el boleto estudiantil. La dictadura argentina los terminó asesinando, solo uno de ellos, que fue Pablo Díaz, fue el que se salvó. Ese día de ayer se conmemoró para tener memoria, para seguir apostando a que esto no suceda más. Nosotros estuvimos en el acto y habló, alguien que sufrió la dictadura en carne propia, hablamos del firmatense Raúl Pitetti. El acto este de recordar a los estudiantes que fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar por reclamar el boleto estudiantil, creo que nos tiene que convocar a todo y que aún es vigente. Los reclamo y la movilización de los estudiantes por reclamar sus derechos. En lo particular, ¿qué te recuerda a vos, también con tu historia? ¿Qué significa puntualmente para vos también? Bueno, en ese momento que fueron secuestrados los pibes, yo ya estaba detenido, los chicos de la web ya estaban detenidos, y obviamente siempre es un golpe, un golpe hacia todo, porque nos unía a todos, un reclamo popular cada uno en su respectivo lugar de lucha. Ellos llevaron a través de este reclamo estudiantil, del boleto estudiantil, pero era un reclamo social. ¿Qué opinás de que la gente se congregue tantos años después para seguir recordándolo, para seguir reclamándolo? ¿Qué hacen por ahí dirigentes políticos que estén encaminando a este reclamo? Sí, más en este momento que estamos viviendo, que la situación se está haciendo angustiante para todos los tratos sociales. La presencia, yo creo que la presencia de los jóvenes es lo más determinante, porque es el futuro de nuestra sociedad. Y reclamar por sus derechos es una situación sine qua non, ¿no? ¿Crees que esto que ha ocurrido en aquel entonces, no sé si ha quedado en el pasado, pero crees que puede volver a pasar, o crees que se enterró para siempre, por lo menos desde el accionar, que pase algo así? No, creo que evidentemente las luchas populares han llevado a cabo que no se vuelva a repetir una situación esa de secuestrar, desaparecer. Lo que tiene la sociedad argentina, por suerte en todos estos 40 y pico de años, es que tiene memoria, sabemos la verdad y queremos justicia. El reclamo popular es juicio político a todos los que estuvieron involucrados en la desaparición de los compañeros. Ahí está la palabra de Raúl Pitetti, quien sufrió la dictadura en carne propia. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de goles en este caso, de fútbol, anoche estuvo el día después como todos los lunes. Claro. Y lo más importante, lo vamos a empezar a desmenuzar, no nosotros, nuestro compañero. El señor Wenceslao Cepeda, hoy martes, también tiene deportes. Muchas gracias chicos, buen medio día para todos. Vamos a ver goles, vamos a ver sobre todo polémica lo que pasó en lo que le da de Bernardo Tuerto. Hablamos mucho de la semana pasada, el partido suspendido entre Jorge Newbery y Racing de Bernardo Tuerto. Ya el viernes pasado comentamos de que el partido se debía completar, que había alguna polémica si Racing se iba a presentar o no. Finalmente se presentó y pasó esto. Tuva Moto te presenta su nuevo proyecto, Tuva Casa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Vamos a ir un poquito más atrás. Esto pasaba cuando el partido se jugó el otro domingo, con la victoria parcial de Newbery 1 a 0, con este gol de Francesco. Después el partido se iba a suspender por el proyectil que cayera sobre el arquero de Racing de Torina. Ahí ganaba entonces Jorge Newbery un gol contra cero con este gol de Francesco. La cámara va a cambiar. Nos vamos a ir al otro lado porque era puerta cerrada, ya se pudo ubicar de otro lado. Y estamos en el domingo ya. Y van a jugar dos tiempos de 1 a 25, 1 a 26 minutos para ver qué iba a pasar entre Racing y Jorge Newbery. Bueno, primero iba a pasar esto. Va a haber penal sobre el jugador de Racing. Claro, ese penal es muy claro, que el árbitro Walter Martínez va a cobrar y muy bien porque está bien ubicado. Aparte, fíjese el agarrón. Hay penal. Y va a ir García y va a poner el 1 a 1. Empataba el partido Racing en ese primer tiempo y ponía las cosas en igualdad. Entonces entre Racing y Jorge Newbery de Venado de Tuerto. En el segundo tiempo, bueno, mire lo que viene porque realmente es increíble. Jugada a favor de Jorge Newbery. La puerta va a llegar al arquero. El defensor cubre. Salen diciendo, bueno, vamos a sacar desde el arco. Y el árbitro va a cobrar penal. Increíble el penal que le cobran a Jorge Newbery a los 23 minutos de ese... Un poquito antes, después el partido estuvo parado realmente muchísimo tiempo. Las protestas lógicas. Fíjense el penal que cobran. No me puedo creer realmente el penal de Carrizo que no existe sobre barrios. Y todas las protestas a lo largo de 10 minutos aproximadamente. Bueno, finalmente el penal se pateó. Gervaudo lo cambió por gol y ganó Jorge Newbery el partido pendiente 2 a 1. ¿Cómo sigue esto ahora? En principio Racing esta semana iría al Consejo Federal para protestar el partido que se suspendió la semana pasada y que se volvió a jugar el día domingo. Veremos si Racing se presenta al Consejo Federal. Lo cierto es que con este triunfo Jorge Newbery se mete otra vez en la pelea por clasificar y Racing sigue estando en zona de promoción. Atento porque en etapa de definiciones de todo lo que va trayendo Gwense, los climas son más tensos. Pero también habrá que poner un foco sobre la actuación de los árbitros del mismo colegio de árbitros. No, es cierto. Es cierto porque... Hay muchos penales que no son aquí. Exactamente. Hizo un informe Gwense hace algunas semanas sobre penales que no eran y habían sido sancionados. Se juega mucho y muchas veces se siente que los árbitros no están a la altura de estas circunstancias. Vamos a abrir nuestro lugar de contacto, podemos decirlo así. Vía de contacto con ustedes que son nuestros televidentes. Buenos días, TDC Noticias. Somos de Chañarla de Ado. Quisiera un saludito para mi familia. Y ahí están. Pero bien, bien para todos. Sí, mirá, desearle a mi esposo felices dos años y nueve meses de casados. Gracias. Bello día, nos dicen. Bueno, ahí están todas las familias en Chañarla de Ado. Gracias por vernos en Chañarla de Ado. Y ahora, mañana vamos a estar contando esto, pero se viene arte en el Cervantes con la exposición de Norberto Lupi, gran pintor consagrado, Tomás de la Vega en fotografía y una muestra fotográfica del brasilero William Mendonza. O Mendonja, como se pronuncie en portugués. Y también tenemos un café literario, otro más. En este caso va a ser el jueves 19 de septiembre a partir de las 20 horas con la presencia de escritores de la ciudad y la coordinación de Marcela Moltó. Ahí está, estará Domingo Carroé tocando también. Vamos a ver qué nos contamos aquí entre nosotros. La agrupación Napoleón de River agradece a los medios de comunicación que de forma desinteresada se sumaron a la difusión del evento realizado este domingo, pero pasado con las Copa Libertador, Recopa, todo lo que obtuvo River. Donde la consigna era llevar un alimento no perecedero para acceder a una foto y los alimentos ser entregados en el merendero Esperanza de Firma. Es de hacer contar que en el día de la fecha, martes 17, en horas del mediodía, se harán entrega de los alimentos donados a los riverplatenses, por los riverplateses y también agradecer, en este caso dice a Silvina Cosito de la Municipalidad, a Lucas Sosa por la colaboración del sonido, al señor Damián Macevich por todo el apoyo a la gente de tránsito que nos acompañó en la caravana, corte de calle, principalmente a cada hincha que se acercó, no solo a la gente de Firma, sino de la zona. No queremos despedirnos sin antes decirles que cada partido que juega el equipo de Napoleón, lo miramos en nuestra sede de calle Entre Ríos, 1204, casi Belgrano, una hora antes de cada partido, ahí está. Y ahí está la fotografía que es el testimonio, ¿no? Ahí está, lo recogido, digamos. Ahí está con la gente del merendero, ahí está el amigo Fede también. Ahí está, entonces, atención, mañana juega River, así que a ir. 94 aniversario Sena Show del Club Defensores de Chobet será este sábado 21 de septiembre a las 21.30 horas, no socios, 650 pesos, socios 600 y menores 350. Para festejar el día de la primavera encima del aniversario, qué bueno. Hola, buen día. Le mandamos un beso grande para la bugisela que la amamos mucho, sus hijos, nietitos, Abby y Abraham. Y hablando de Abby, Abraham, mirá, lo Abraham, mirando las cámaras. A ver, que tenemos venta de pastelitos. Mirá, valor, 130 pesos. La media docena se entrega en el sábado 21 de septiembre, lugar, perdón, el horario de 10 a 12 horas. En el lugar es la Escuela Técnica número 281 de Firmata. Organiza la Tecnicatura en Energías Renovables de la Escuela Técnica. Ahí están los contactos. Bueno, gracias, eh. A Tamara también que nos mandó esto. Hola, soy Ale Caro. Una del domingo, claro, con las fotos del campeón. Ahí está. Una y varias, mirá. Mirá, entre la Recopa y la Libertadores. Muy bien, muy bien, eh. A disfrutar, lo disfrutaron, evidentemente. Primer pausa en TS Noticias, Pablo. Hay más información. Hay más información, hay más del deporte. Así que quédense ahí que ya venimos con más. ¡Vamos! Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás. No cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación. Afuera, adentro, todo es confusión. Y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora. Junta a las horas, te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte. Cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Pizirilli. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La historia. Música Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Música Segundo bloque de TDS Noticias y lo empezamos con el testimonio de Diego Milardovich, el coordinador del Nodo 5, haciendo alusión a las problemáticas que tienen desde el gobierno de la provincia para girar el fondo de obras menores a municipios y comunas y a su vez, como consecuencia, los inconvenientes que tienen los gobiernos locales para hacer frente y poder ejecutar diferentes obras. Lo escuchamos entonces a Milardovich. El plan de obras menores ha sido un plan muy federal que ha funcionado, digamos, con la atención de cada uno de los casos, de los proyectos que se otorgan en este sentido, con la implementación de esta cuota, digamos, de este porcentaje de obras menores que se adjudica a los gastos corrientes, que también ha sido distribuido de una manera totalmente ecuánime. De hecho, bueno, aquí mismo en la ciudad de Venado Tuerto podemos ver cómo cada vez que se presentaron este tipo de inconvenientes, el municipio, inclusive hasta con doble excepción, digamos, firma del ministro y firma del gobernador, se le ha podido otorgar para que puedan cumplimentar con las exigencias de ese momento. Tenemos, sí, con algunos municipios, inclusive del Frente Progresista, dificultades con los parámetros legales y formales que la ley exige en este sentido. ¿Y la presentación de documentación puntualmente? Es puntualmente las rendiciones de los fondos adquiridos o problemas con los proyectos que se han generado en torno a un monto específico asignado. Esto, por supuesto, dificulta el desempeño de la ley. Vos sabés que esto no es una cuestión que el gobierno de la provincia adjudica, digamos, con su único criterio, sino que esto está elaborado por una comisión de seguimiento del plan de obras menores, de la cual participan legisladores y funcionarios del gobierno de la provincia, de diferentes expresiones políticas y donde uno puede ver cómo el desempeño de los diferentes municipios y comunas. Porque, digo, en este sentido no es solamente la prolijidad en la presentación y las formalidades que el programa exige, sino también la visión del funcionario de hacer eficientes los fondos. La ley de obras menores es poco flexible en ese sentido, es una ley antiquísima, digamos, que funciona en la legislatura y en el esquema presupuestario de la provincia, que, por supuesto, tiene sus parámetros y sus criterios de funcionamiento. Que nosotros, quienes desempeñamos la función pública, y digo nosotros, recordando mi paso por la comuna de San Eduardo, debemos ver cómo hacemos eficientes los diferentes contextos de esos fondos. ¿Y en el nodo se hacen las veces intermediarios, digamos, entre la comuna, el municipio, el gobierno de la provincia? Nosotros fundamentalmente hacemos eso. Esa etapa de seguimiento, de asesoramiento, de tratar de que cada uno entienda de qué manera hacer más, vuelvo a reiterar la palabra, más eficientes esos fondos que, como son fondos que quedan fijos, digamos, en un proceso inflacionario, van perdiendo, se van depreciando. Entonces, uno lo que intenta es asesorar, en el sentido de que puedan resolver lo más rápido posible la afectación de los fondos y que puedan llegar realmente como un resultado positivo para la gente. Ahí estaba, desde Benavio, desde el nodo, Milardovic, hablando, lógicamente, del tema importante, como es Obras Menores. Así es, vamos a cambiar de tema nuevamente, vamos a darle pase al hombre de los deportes, buen CESP, nuevamente en TDS Noticias. Ahora sí, vamos a ver goles y de los buenos, porque están los semifinalistas de la Liga Cacildense, empezamos a compartirlos. El CELU te presenta su nuevo proyecto, TUA Casa 1, la oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contáctanos en Córdoba 1055, en el CELU 3465 65 3447, o en nuestras redes sociales. Podríamos decir que fue una clasificación con susto la de Atlético Chabás, que derrotó a Arnold nuevamente, pero iba perdiendo 1 a 0, el gol lo marcó Messi para poner el 1 a 0 con el cual ganaba Arnold sobre el Atlético Chabás, que daba un gol de la clasificación, ya que el Leone había ganado de visitante por un gol contra 0. Pero sin embargo, en el segundo tiempo, el equipo de Raposo va a reaccionar, se van a juntar los Giuliani y va a aparecer la cabeza de Bartolini para poner el 1 a 1, para darle tranquilidad al equipo de León, que ya quedaba muy cerquita de ese rival de Atlético Pujato, que había empatado con 9 de julio, Arequitos 0 a 0 y por haber goleado en la ida, estaba en las semifinales. Y la mayor tranquilidad, mírenlo, es Raponi, señores, qué lindo gol metió Raponi, el ex River metió un golazo para el 2 a 1, ganó el León, su rival será Atlético Pujato, el domingo van a jugar el partido de ida, uno imagina en Pujato, ya que el León tendrá la chance de elegir jugar de local o visitante, se terminó aquí la ventaja deportiva en las semifinales. Y nos vamos a Arequitos, aquí estuve presente en una cancha hermosa, en unas instalaciones espectaculares y qué dos delanteros tiene Belgrano. El primero va a ser del Beto Marino, qué lindo gol el de Marino, un jugador exquisito, realmente a la hora de hablar de duplas en las ligas de la región, esta debe estar entre las tres mejores, no tengo dudas, el gol del Beto Marino para marcar el 1 a 0, ya había ganado en la ida, Belgrano por un gol contra 0 y va a llegar el gol de Lazo para no ser menos que el Beto y para poner aquí el 2 a 0 con el cual ganó Belgrano, su rival será Unión Cacildense. En principio se va a jugar en Cacilda, ya que Belgrano tendrá la chance de elegir donde se juega. Así que Unión Cacildense-Belgrano, Atlético-Chavás, Atlético-Pujato, son las semifinales partidos de ida que se van a estar jugando a partir del próximo día domingo. Lo habíamos contado aquí en la semana, la propuesta de la mano de Marcela Rieta incluía dos noches bárbaras de danzas españolas, Pablo. Exactamente, noches que se dieron en la Sala Cultural Intendente Cardinal y de nuestra ciudad que reunían a gente de toda la región, a bailarinas y bailarines de toda la región entre viernes y sábado. Dijo Marcela, dos noches disfrutadas, a pura danza, dejando nuestra alma de baile y que el corazón y la pasión se expresen. Así se dijo tras finalizar estas dos muy buenas noches, lógicamente con su equipo de trabajo en las academias. Por ejemplo, para que nos ubiquemos, Pablo, hubo academias de Vigan, de Uge, de Wilrey, de Alcorta, de Venado Tuerto, de Melincué, los alumnos de aquí en la ciudad de Firmal, como para mostrar también, de parte nuestra, casi como el espíritu regional de TDC. Exactamente, dos noches entonces a puro baile con gente de la región que se acercó, que tuvo las dos oportunidades de venir a vivirlo con una sala cultural que estaba repleta. El ballet Diquela, que puso movimiento y talento a cada uno de los nuevos desafíos que va poniendo por delante, con mucho amor, con compromiso. Allí hubo mucha gente trabajando detrás de esto, realmente para el público fiel que se dio cita a las dos noches, para Marcela que viene apostando a estas propuestas desde hace un tiempo y para la región también que las toma en cada uno de los lugares, como les decíamos, recién en diferentes edades porque ahora nos toca ver las niñas, pero sabemos de bailarinas que hace ya dos décadas que vienen trabajando mucho en la cultura. Una muy buena propuesta en un gran escenario como es la sala cultural de Firmal. Exactamente, con color, con luces que estaban a la altura de un espectáculo así. En este escenario estamos viendo las palmas como parte del espectáculo, ¿no? Lo dejamos un poquitito con la música propia y la danza. ¡Gracias! 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 No solamente lo musical, el arte de la danza, sino también el cuidado en el vestuario de cada una de las puestas en escena. Muy bien, vamos a invitar nuevamente a que ustedes que están del otro lado se comuniquen con nosotros. 3465-6508-68 en nuestro número de WhatsApp. Y hablando de bailarinas, aquí llegan felicitaciones. En este caso quiero felicitar a Daniela, Giana y Maya que hoy rindieron los exámenes de folclore y saludaron en especial a Giana Barzola que salió escolta de la bandera argentina y ahí las estamos viendo a las tres. Fue esta mañana en la italiana esto. Felicitaciones a ellas y a ver, mirá qué menú tenemos acá. Hola, buenos días Eduardo y Pablo. ¿Cómo están? Hoy usen a Escabeche que tengan muy lindo día martes. Besos de Hilda y Omar Méndez. Mirá qué escabeche hizo Hilda. Bien, mirá a Hilda para demostrar su capacidad en la cocina. Fermín Toledo en el crucero y portaaviones 25 de mayo en el año 55. Es la fotografía que llega ahí que nos ha quedado al revés porque la han sacado de otra manera. Ahí está, mirá vos. Hola, buen día. Quiero preguntar a la gente que cuida a los perros callejeros en Avenida Santa Fe frente a la Mutual de Club Firmat. Esta mañana un perro negro mordió a mi marido. Él es diabético y lo lastimó. En la farmacia lo curaron y le dijeron que ya mordió a tres personas más. Por favor, si alguien puede hacer algo, ya que nadie se hace cargo. Soy María del Carmen de Piancatele. Nos dicen muchas gracias. Atento con esto porque si el perro ya tiene hechos, hay que, no solamente, digamos, quienes tienen ONG cuidando perros, sino también la municipalidad con el área correspondiente porque va a traer otros problemas. El domingo 15 Pablo cumplió años Héctor. Los saludamos con mucho amor su familia y Tiziano y Valeria. Lógicamente lo aman mucho y el saludo viene desde Villada. Ahí está, un abrazo grande para Héctor. Qué pinta a todos. Muy bien. Felices 40 años. Gustavo estuvo festejando el día domingo junto a su familia la llegada de esta nueva década. Le deseamos muchas felicidades. Su esposa Silvana y sus hijas, Ana Clara y Gina Luz. Una de las mejores décadas de la de los 40, Pablo. Ahí está. Espérala con ansias. Muy bien. Hincha de boca, el amigo. Muy bien. Felicitaciones Salma Pederner y Catalina Leal. Hoy se recibieron de profesoras de danza folclóricas argentinas y ahí las vemos a las dos. Salma y a Cata que también. A Cata la tuvimos ayer. Claro, Cata que como tenía que rendir y estudiar, aprovechó, hizo una muy buena tarea que termina trayendo el Museo Itinerante de Malvinas, Pablo. Claro que sí. Un muy feliz cumple para Sorcito que hoy está cumpliendo tres añitos. Saludos de sus primos de Cañada de Lucle. Qué buena la foto de la banda. Nos gusta la foto cuando está la banda, los primos, la familia. Realmente nos gusta mucho, manden todo. Hoy está cumpliendo años mi esposa Marta Zamora y lo saluda su esposo Heraldo Torres y lógicamente le desea lo mejor y seguramente le debe estar agasajando. Claro que sí. Esta noche una choripaneada, algo para festejar. Vamos a ir a la pausa. Atento, Bombal. Atento, Bombal, porque se estuvo desarrollando una actividad que incluía a la comuna, pero también a muchos chicos de la escuela primaria. Y atento a los hinchas de River también. Bueno, para después de la pausa, esto y por supuesto lo que quieren ustedes para mandarnos. ¡Velocidad, Pampacón e Velocidad! Nueva tolva autodescargable Azcanelli Magnum. Con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con avant-tren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los sinfines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl portaherramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Azcanelli Magnum. Encontralas en Migliasa Maquinarias. Firmat. Santa Fe. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de firmat. Más que un diario. Un sentimiento. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado. Con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail. Info arroba webnova.com.ar Facebook. Webnova diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Vamos a viajar a Bombala. En realidad, Pablo fue el que viajó primero para encontrar una muy buena noticia. Y tiene que ver con el aire libre. Con la posibilidad de comprometer a las nuevas generaciones. El bosque centenario, esa idea que se proyecta realmente de muy buena manera. La palabra de Carlos Gavi, el presidente comunal, de una de las señas, en este caso que también hablará, una de las profes. Y aquí está esto que empieza a conocerse de esta manera con este bosque centenario. Hace unos meses atrás se presentaron en la comuna las docentes Carina Tarandetti y Adriana Giuliani. Es un proyecto en conjunto que hicieron con los chicos de quinto grado. Bueno, y de la comuna, la comisión no duró en ningún momento en decirle que sí. Porque creemos que plantar un árbol, más un bosque centenario, es algo muy positivo para el pueblo. Contanos de qué se trata, dónde estamos puntualmente para aquel que no conoce la localidad. Y bueno, cuántos árboles se van a plantar. Mirá, estamos ubicados en el acceso sur de nuestra localidad. Para que la gente se dé una idea, sobre la ruta 14 frente al YPF. En la zona del Cristo, que le decimos nosotros acá en Bombal. Y es un bosque centenario, obviamente por los cien años que va a cumplir Bombal. Y en esta ocasión se van a plantar 30 árboles. ¿Y qué opinión te merece que los chicos se interesen en algo tan importante como la forestación de una localidad? ¿De la comuna poder apoyar y apostar a eso? No, no, realmente me llena de emoción. Realmente ver a todas estas criaturas que se comprometan a cuidar el planeta como presidente de comuna me llena de orgullo. Esto surge mucho a raíz del cumpleaños del pueblo y de la escuela. Pero uno en el aula tiene esto de contagiarlos con cosas que trasciendan las paredes del aula. De pensar en la ecología, de pensar en el mundo, de pensar algo para sanar el planeta. Y bueno, cuando uno invita a los chicos a soñar, se enganchan. Y también hubo un doble propósito, enseñarles a gestionar algo. Hubo mucho que hacer, muchas cosas que ellos decían, estamos trabajando y no se ve. Hoy se hace palpable el hecho del proyecto. Pero hubo que gestionar permisos, esperar tiempos de siembra, convocar al pueblo, invitarlos, contagiar ese entusiasmo. Y se cumplió en todo lo que habíamos pensado. Eso es llamativo porque desde algo que surgió en un aula se aprendió mucha gente del pueblo que colaboró con las diferentes plantas. Exactamente. Fue muy abarcativo, muy inclusivo. Se aprendieron a apoyarnos instituciones, particulares, familias, otras escuelas. Ellos en todo momento haciendo campañas de difusión, por cartas, por videítos que filmaban ellos, convocando. Se convocó a todo el pueblo. Se trabajó en una red y fue muy productivo. Y a partir de ahora va a quedar un lugar en el cual no se van a olvidar más ellos. Exactamente. Ellos cada vez que transiten este espacio van a saber que esto fue tarea de ellos, que fue un sueño que van a disfrutar ellos y toda la gente del pueblo. Y vamos a compartir una segunda parte de esta historia y tiene que ver con los protagonistas. Y son los chicos de quinto grado de la escuela primaria de Bombal que fueron quienes llevaron a cabo este proyecto. La actividad de hoy se trata de plantarse en árboles por el cumpleaños del pueblo y el cumpleaños de la escuela. Y también para un cuidado del medio ambiente. ¿Y a quién se le ocurrió esto? ¿A ustedes? ¿A las señas? Se nos ocurrió a todo el grupo en general. Teníamos un proyecto para la Feria de Ciencias y bueno, ya compartimos este proyecto. ¿Habías plantado alguna planta alguna vez en casa o es la primera vez? No, no es la primera vez. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Es la primera vez que plantaste un árbol o ya lo habías hecho? La primera vez. ¿Y el proyecto cómo surgió? ¿Se les ocurrió a los chicos, se les ocurrió a los señas? Sí, como te dijo Mía, también en general todos colaboraron un poco con las ideas y surgió este bosque. ¿Y te tocó leer además, adelante de todos? Sí. ¿Te gustó? Sí. Como están contaminando mucho el medio ambiente, hay muchos que están contaminando el medio ambiente, nosotros decidimos plantar árboles para tener más oxígeno y bueno, vamos a ver cómo nos está saliendo por ahora. Y me imagino que la emoción de acá a unos años, cuando los árboles empiezan a crecer, va a ser un lugar para venir a tomar mates, para venir a jugar también. Sí, como dije yo ahí, ellos no nos van a recordar a nosotros, pero nosotros vamos a recordar cuando vengamos y la sombra que nos van a dar ellos a nosotros y el oxígeno también. Hermoso final, sintético, claro y realmente esperanzador para una muy buena idea, Pablo. Sí, seguramente un lugar que va a quedar muy, pero muy lindo. Cuando 100 árboles plantados en ese bosque, recordemos que esta fue la primera etapa, se han plantado 30, pero van a ser 100. Y recordemos que se puede ver por la ruta 14, ¿no? Exactamente. El que pasa es para verlo, ¿no? Para que cuando vean, digan, este es el árbol de los chicos. Claro, por eso, como decía Máximo recién, los árboles no se van a acordar de ellos, pero los chicos sí de que fueron los que lo plantaron. Feliz día del profesor o la profesora, porque hoy es el día, Pablo. Y hay que decir, nos habíamos olvidado, ¿no? A todos los profesores que, bueno, que nos han dado a nosotros en su momento, que lo hacen día a día, que ya no están, también, que, bueno, que puedan disfrutarlo. Feliz día para todas y todas. Ahora lo que le ponemos en pantalla es lo que se programaba para el domingo y allí estuvieron las cámaras de TSE de la mano del gran Diego Centani, que fue el que filmó y que siguió esta caravana con estas réplicas de copas. Porque algunos preguntan, ¿son las copas verdaderas? Son las réplicas de las originales, hechas exactamente en medida, todo, tamaño, y con la caravana de los hinchas que acompañaron el domingo al mediodía. Ahí está, esto es la colectora y la calle Córdoba, aquí en la ciudad de Firmat, donde empezaba la caravana muy temprano, allá por la una del mediodía. Sí, ese es el horario programado, donde, lógicamente, domingo, horario atento con estas cosas, porque por ahí el horario del almuerzo es un lío convocar. Porque después sí apareció gente también, mirá, ahí va, Stimpia en moto. Después apareció gente en la filial, allá en la calle Belgrano, y casi es Belgrano y Entre Ríos, donde está la filial, y ahí empezó y se cerró la calle. Exactamente, y ahí está, mirá, todo preparado para apoyar las copas, las diferentes peñas. Ahí aparece más gente, ¿no? La peña Cabegol, ahí está, vemos la bandera, y ahí estaba el momento exacto en el que las copas hacían su arribo. Y había ventas, la copa chiquitita, para llevarse, camisetitas. Santi. Santi, que está también trabajando con la Napoleón. Ahí está la réplica, ¿no? Muy linda, ¿eh? Para sacarse fotos, el que quería estuvieron hasta las 5 o 6 de la tarde, 6 de la tarde tranquilamente yo escuché música, porque había música para el que se quisiera acercar, y para los niños, sobre todo, si niñas, que querían sacarse la foto. Ahí estamos viendo algunos de los que se acercaban a las copas para poder inmortalizar. Ese momento, como decíamos, tenía un fin benéfico, que era llevar un alimento no perecedero también. Claro que sí, por eso antes veíamos la fotografía donde acercaron al merendero para que, lógicamente, puedan tener. Ahí estaba, había venta, mirá el buzo verde, había venta de artículos, venta de chombas, camisetas, las diferentes camisetas de River, la copa, todo, en un muy buen sentido organizativo, que pudieron disfrutar quienes se acercaron, que como vemos ya, después de las horas del mediodía, eran cada vez un poco más de gente. Muy bien, Eduardo, vamos a invitar a la gente a que se comunique otra vez con nosotros, 3465-650-868, por ejemplo, si alguien estuvo en la caravana de los hinchas de River esperando las copas. Escuela 9 de Julio, año 1996, un recuerdo del séptimo grado, bien por los recuerdos, siempre suman. ¿Y esta torta? ¿A quién le pertenece? Hoy está cumpliendo 12 años Alejandro Gándara. Lo felicitan su abuela Noemi, su abuelo José, sus tíos Emi y Mayra, y muy especialmente su mamá Flavia y sus hermanos Franco y Uriel. Con la de boca me parece que está ahí, ¿eh? Ahí está. La de boca aparece. Bien, ¿eh? Qué buena torta, qué buen festejo y qué buen día debe haber pasado. Después del triunfo de nuevo al Verdi contra Uranga Fútbol Club por 1 a 0 en Polo Muñoz, que al Verdi lo consagró campeón, esta es la gran fotografía del día. Qué pedazo de foto, porque además el triunfo, yo no sabía, el triunfo fue agónico, fue a los 44 de segundo tiempo el gol del triunfo. La descarga emocional de los muchachos de al Verdi realmente va a haber sido magnífica. Mirá, Peña Folk Tango, una noche diferente en la ciudad de firma, con buffet, con artistas, gran cierre artístico. Va a ser el próximo sábado 21 en el Club Hermosa, con entrada general 100 pesos, y mañana vamos a estar hablando con Juan Pigalherza, de algunos de los organizadores, para que nos cuenten más. Ahí está, se viene un fin de semana con muchas actividades. Hola, muy buenos días. Yo quiero felicitar a unos grandes amigos, César Altamirano y a Pablo Vivalva, dice, que están cumpliendo los años. Ahí está, bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Pablo y a César. Pata de cordero al horno con papas, un manjar familia gigante. Qué genialidad. Impresionante. Bueno, no hubiéramos tenido nunca cordero. Un golpe con estilo es una de las películas, función especial por el día del jubilado, en el Cine Verde, y será este viernes a las 7 de la tarde, los jubilados ingresan sin cargo, los esperamos con té y con torta. La gente de la italiana, buenísima la idea del viernes, vamos a estar repasando lo que dejó la italiana para este fin de semana, que tendrá el almuerzo también, y que nos dicen a través del almuerzo que los chicos lo pueden pagar, que vayan a las actividades en dos o tres cuotas. Feliz cumple a mi amiga Luchi, la quiero de parte de Joana, y familia, besos, amiga, le dice ahí, ahí están las dos. Ahí está. El domingo nos ganamos la Copa Stronger con el estudio de danzas de Marcela Rieta, ahí está también otro de los eventos que se desarrolló. Es en el gimnasio de firma donde se hizo el evento. Ayer Pablo cumplió 67 años, José Ciccolowich en Melincué. Muchas felicidades, les desea a sus hermanas Ana y Olga, y creo que Maxi es uno de los familiares que nos llevaba siempre a recorrer la laguna. Ahí está, un abrazo grande a José y a toda la familia que nos comunicó de su cumpleaños. Después de la pausa pueden mandar lo que quieran, fotos emotivas, fotos del tiempo, cumpleaños, invitaciones, que los seguimos contando. Ya venimos. Y no le entiendes nada. No estás sola en toda esta gente confiazora. Conta las horas, te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola en toda esta gente confiazora. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas. Con envío directo a tu empresa. Fierromec. 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 El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios. TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Velocidad, Pampacón y Velocidad. Ahí está, 13, 19, 22 grados, más que agradable la temperatura en el sur de la provincia de Santa Fe. Exactamente, nosotros les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp que está en este momento en la pantalla. Pero, ah bueno, mirá, tenemos algo más. Mirá, Emilio Vera, feliz con las copas de River el domingo cuando las trajeron ilógicamente. Para asegurar la felicidad hay que tomarse una fotografía. Feliz cumpleaños, Laura Agüero, de parte de los compañeros de curso. Ahí está, feliz cumpleaños para Laura. Bien, grande el millo acompañado de la agrupación Soy Moni, dice, ahí está Moni Cuño sacándose la foto. Los millo, Pablito y Benja, disfrutando de una hermosa tarde gracias a agrupación Napoleón. Y ahí están entre medio de las libertadores. Chiquititos los quedaron ahí atrás de las copas. Hola, feliz cumple a Norma. Dicen que son de Villá y le mandan un emoticón como diciendo Norma, que cumple. Queremos saludar a este bombón, papá, mamá, nonos, tíos y en especial su hermana Camila. Desde Rosario, te queremos, Salvador, le dicen. Qué buena sonrisa, qué buena sonrisa. Buen día, quiero saludar a mi hija que el sábado 14 estuvo cumpliendo años y ahí está los dos disfrutando. ¿20 dice atrás? Sí, hay un 20. Sí, se ve un número. Bien, gracias a todos. Siempre es importante poder ser parte de su vida, por lo menos un segundo, y que nos permitan serlo. Exactamente. Septiembre ha sido de muchos cumpleaños. Buen dato, Pablo. Muchos cumpleaños. Yo le mando un saludo a Bruno, mi sobrino, que está cumpliendo años hoy, por ejemplo. Ah, bueno, un abrazo grande para Bruno. Un abrazo para Bruno. Y ahora, Pablo, vamos a las placas para ver los números de la quiniela, el mercado y cómo va a seguir la semana. Presenta los resultados de la quiniela, agencia de loterías cash. Y a las 13.21 minutos abrimos con la quiniela nacional, primer lugar el 5.982, segundo el 3.129, tercero el 3.388, cuarto el 8.423, quinto el 2.028. En Provincia de Buenos Aires, 4.284 en primer lugar, segundo ubicación 7.192, tercero 3.637, cuarto 8.075 y el quinto lugar lo tiene el 7.554. Vamos a meternos ahora en la quiniela Provincia de Santa Fe, a la cabeza el 7.543, el segundo el 6.735, tercero el 6.517, cuarto el 5.321, quinto ubicación para el 1.947. A ver los mercados ahora, empezando como siempre con la soja, 13.500 pesos, el girasol 13.530, el maíz 7.350, el trigo 11.600 pesos y el sorgo 8.950. Vamos a ver si ahora también el domingo tiene sol, y si señoras y señores lo que viene es bárbaro, 13 de mínima, 25 de máxima, un sol bárbaro para el miércoles. El jueves una mínima bastante baja, mirá, 3 grados y la máxima será de 17. El viernes aparece una mínima de 6, una máxima de 21, soleado, hermoso. El sábado para disfrutar del día de la primavera, 6 de mínima, 24 la máxima, cielo completamente despejado. El domingo 7 de mínima, 21 de máxima, un domingo primaveral y para el fútbol ni te cuento. Exactamente, mirá, mañana miércoles van a estar bastante elevadas las temperaturas. Como cambian entre el miércoles y jueves. Sí, van a bajar, pero de cualquier forma van a estar agradables el resto de la semana. Lo que sigue es el día después, la repetición. La repetición de ese gran programa futbolístico que tiene nuestra señal, el día después, con Aron y Sofía, recordando que anoche no estuvo Wenz. Nosotros los esperamos mañana a partir de las 12.30 para hacer esto que se llama TDS Noticias. Nos vemos mañana, Pablo. Nos vemos mañana, Eduardo. Gracias. TDS Noticias TDS Noticias